¿Qué es la charla? ¿Qué es la charla? ¿Qué es la charla? ¿Qué es la charla? Bueno, bienvenidos a todos primero que nada y antes de todo la idea es hacer una mini charla mini introducción para presentar el grupo ya que es la primera vez que nos unimos y presentarnos quiénes somos sobre todo lo que organizamos cuál es nuestra idea y después pasamos a las charlas interesantes que propusieron Bueno, aquí les damos los que organizamos la mitad, primero Juan Pablo Saraceno que va a presentarse a sí mismo y va a preguntarnos por lo que va a estar yo Hola Juan Pablo, la mayoría de la gente lo dice en JP Trabajo en esto desde hace unos 15 años más o menos siempre tratando de me ha tocado estar en puestos de lo que se llamaría gerencia de mantenerme con las manos en la masa porque es lo que me gusta y bueno, hace dos años que empecé acá a gestionar lo que es el CC con algunas ideas como me parece que a la gente de España nos gusta hacer las cosas y hasta ahora ahí está mi Twitter y mi GitHub no suele hablar mucho de tecnología en Twitter así que o sea, si quieres dígame lo voy a sentir alegado pero por ahí en GitHub parece algo así o algo más interesante o algo más interesante bueno, Lenny yo soy Leonardo también me conocen en general como Lenny también estoy trabajando acá en SSD fui desarrollador.net después ahora estoy trabajando con Ruby javascript siempre y bueno digamos, me encanta toda la movida que hay ahora de javascript y clientes, digamos ricos de interacción con el usuario que tienen que ver con todo eso que tiene javascript así que eso me encanta así que siempre estoy haciendo y también en general fanático de tecnologías y cosas nuevas que se puedan aprender programación funcional y no sé, cualquier cosa y bueno, eso Bueno, y yo me dejo para el final para no recordarme más minutos importantes me presento Sergio Empecé trabajando con yo me perdone PHP después un poco con Keeper después bueno, muchos años con Java he estado 10, 11 años más o menos tabulando con Java lo cual me forjó bastante la forma de pensar después empecé a trabajar en Ruby y bueno, ya hace también un par de años empecé a anotar esto que es CloudScript y me interesa Bueno, ¿por qué decidimos hacer el grupo nosotros? Nos juntamos contigo y dijimos oye, estaría bueno hacer una mitad global vimos que había varias mitad específicas y dijimos estaría bueno hacer una mitad global y, ¿por qué? bueno, primero porque nos gusta Java Script también en Coffee Script como lenguaje de hecho en un proyecto personal que hacemos con Denny usamos directamente Coffee Script no nos gusta porque lo usamos en varios proyectos en los personales que tenemos y en la empresa, bueno, hoy en día creo que cualquier proyecto nuevo que aparece tiene una gran carga de lo que está aquí, que es en Frontend se usa bastante lo que es Angular, Backboard, etc. y si es en Backend, posiblemente tenemos Angular ¿sí? Bueno, un poco la info en la que fuimos está actualizada esta info pero es la que recolectamos en base a la gente que se inscribió ¿sí? Hasta hace poco eran 112 inscritos las ciudades de las cuales dicen al menos ustedes que son a precio ciudades raras como San Francisco Chicago Mayor me consta que alguien que dijo yo soy de La Plata no voy a poder ir así que está bien El resto no sé, está bueno que lo repuse porque bueno, parece que esto es lo más importante con eso Hicimos una pregunta que era si existen el programa client-side, server-side o ambos bueno, esta es más o menos la distribución 84 respondieron client-side 45 server-side y hay 17 que pusieron no sé así que entiendo que posiblemente vienen a aprender porque no hacen ningún lado o estaban Suma más que 112 por las respuestas reales porque nos hizo las infografías al muchacho de film También hicimos la pregunta de qué temas son los que les gustaría ver y hubo un claro ganador que es Node así que está bueno saber eso de que las charlas futuras sean de Node El siguiente fue Acular en otros son otros tipo jQuery y cosas así de vista Backboard no tuvo tanta aceptación otro framework que se admite o Knockout o cosas así y funcional, lo pusimos porque a Lenny le encanta la pronunciación funcional y segundo porque empató con el resto de los otros frameworks que había pero bueno, a mí me llamó la atención porque la gran mayoría estaba interesada por Node que me parece que vino muy de la mano con el gráfico anterior el de este el de este porque la mayoría programas de ClientSize entiendo que quieren empezar a entender lo que es el ClientSize y por eso es que pienso es la interpretación que le he dicho ¿Quiénes pueden participar? Bueno, le dije que todos participemos o sea, ya sea proponiendo charlas para dar como el caso de Ángel y de Andrés que está allá o pidiendo charlas también está bueno, es decir quiere que se vea una charla acá que la tiene en el grupo que está que le diga, che me interesaría que alguien hable de esto puntual y seguramente hay alguien que lo termine dando eso es bastante importante porque puede pasar que la persona que sabe dar ese tema no crea que sea importante no crea que sea requerida entonces es una manera de dar un empujón para que se anime y es bueno, proponiendo workshops y dojo que en el futuro teníamos la idea por ir con Lenny y armar en vez de un grupo así de entablando sino hacer un dojo particular de programación o un workshop, algún framework particular con respecto a eso, ¿cuáles son los otros planes? bueno, como vieron un poco la idea es seguir calmando la sed haciendo el hambre y supliendo la falta de alcohol en sangre para los que tomamos cerveza y necesitamos eso para hablar del público, porque si yo estoy borracho no puedo hablar de todos ustedes es generar un espacio de networking la idea es que, nada, como habló un poco Lenny al principio, es que los que vienen acá, después si quieren nos quedamos hablando que nos conozcamos, está bueno intercambiar experiencias juntamos todos los meses la idea es que todos los meses haya una mitad mientras se pueda hacer acá se hará acá si en un momento surge en otro lugar se verás en otro lugar por lo pronto este lugar lo tenemos disponible armar workshop y lo último que no podemos hacer este mes pero tenemos la idea de hacer los próximos meses es empezar a grabar y publicar las chambres hacemos una prueba de grabación pero no es seguro que se publique esto pero el problema es que en las próximas mitades empezamos a grabar esto bueno, esa es la presentación y la dejo con Antheon para que se muestre lo muy interesante gracias aplausos aplausos y y y y y y